Más información www.más.org ¿Qué le parece un día de octavo? ¿Qué más fácil estás hablando? Creo que hace un buen tema y sí, no tuve dificultades de ser un día. ¿Qué le parece un día de octavo? ¿Qué le parece un día de octavo? Porque desde que empecé a elegir mi carrera, decidí estudiar que yo. Estudié y trabajó en los niños que me apasionaron y en los puntos no me voy a ir trabajando en el chat. ¿Y crees que tienes la suficiente información para este trabajo? Pues sí, yo soy un cuchillero que puede tener todas las opciones y aunque es muy importante porque creo que es muy importante también entender que hay gente que está como es la historia de las mujeres. ¿Alguna persona tiene una persona que le gusta aprender, bien motivada por su trabajo? Suelo ser muy creativa y elegante. Me gusta tomar decisiones. ¿En el reglo? ¿En el reglo? En el reglo? ¿En el reglo? En el reglo. Creo que usted es una persona a la que los demás la toman como líder. También un consejo de tomar decisiones, los trabajos. Y elegir defectos. Creo que alguno de ellos es que soy muy exigente conmigo mismo. Y soy un poco desgraciada con las personas que no toman el reglo. ¿En el reglo? ¿Cómo se trata de trabajar en su expresión? ¿Cómo... ¿Cómo se trata de estas empresas? Pues, más que nada, el trabajo de evitar este tipo de situaciones, organizando mis redes y organizando mi trabajo. Si caigo en ellas, puedo pedir ayuda para mejorar y aprender de eso. ¿Y cómo reaccionas ante los críticos? Creo ser muy aceptiva, ya que las acturas críticas de manera positiva, claro, siempre que ésta sea el... si sea aceptiva. Pero si son instructivas, sólo dar mi punto de vista, pero sin el parámetro. ¿Por qué has estado dando tiempo sin trabajar? Pues, más que nada, he estado formándome y aprovechando para darme cuenta de lo que realmente quiero. De... ¿Cómo dice? Buscar oportunidades necesarias y... ¿Cuál es eso? Pero, al parecer, no tiene la suficiente... Yo creo que la empresa es muy importante, considero que soy una persona bastante capaz de aprender y adaptarme a las capacidades y características que necesiten el empleo. ¿Qué sabe la empresa y el costo de trabajo? Pues, estuve investigando sobre ella y me di cuenta que buscan en el costo que yo estoy solicitando a alguien que se encargue de la corrección y la edición de textos literarios juveniles. Y me creo muy capaz de hacer eso. ¿Y qué es lo que te gusta de nuestra empresa? Pues, considero que somos una empresa que tiene un gran potencial y va en un aumento de su crecimiento. Creo ser capaz de desarrollar mejor que otras personas de este tipo de trabajo. ¿Por qué deberíamos comenzar? Creo ser una persona que se adapta fácilmente a sus empleos y, aunque la decisión es suya, me parece que a lo largo de la entrevista me he dado cuenta y cuenta sobre las características y las actitudes necesarias para tomar este trabajo. Además de que siempre he querido formarse los temas. ¿Y si tú no tuvieras el puesto, cuándo comenzarían el trabajo? Cuando ustedes lo hicieran. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias por ver el video. Y ya nos sevez bien. Gracias. Ignador. 합니다 iss ..